Cuba Información Las sanciones unilaterales de Estados Unidos son armas de destrucción masiva contra cientos de millones de personas en el mundo. Las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos, son vendidos como una alternativa no violenta a la guerra militar. Aislar o castigar económicamente a ciertos países es el camino, nos dicen, para que sus gobiernos cambien de actitud. En el caso de Cuba, para que incluso desaparezca su sistema político vigente. Pero el daño en la mayoría de las ocasiones es infringido no a los gobiernos, sino a las grandes mayorías de esos países, a la sociedad civil. Las sanciones a Rusia son hoy mismo la causa principal del aumento del coste del trigo y fertilizantes y de la consiguiente crisis alimentaria en muchos países del sur. Sobre Cuba, el bloqueo y las sanciones no solo causan un daño incalculable en salarios y pensiones, también provocan desabastecimiento de alimentos, medicinas y muchos otros artículos esenciales. Hoy, además, hay una crisis de suministro eléctrico y numerosos apagones. Estados Unidos es el mayor emisor de sanciones en la historia moderna, aplicando la mitad del total. Son medidas ilegales que, por lo general, no logran sus objetivos políticos, pero que se convierten en armas de destrucción masiva, cuyas víctimas no aparecen en los grandes medios occidentales y que son siempre víctimas inocentes. ¡Gracias! ¡Gracias!